Este fin de semana se registró una riña dejando como sal de una persona fallecida por la gravedad de sus heridas en la noche del viernes 4 de junio en inmediaciones del muelle. El Departamento de Policía de Maddalena Medio, a través del Coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, comandante del Departamento de Policía, dio a conocer sobre la entrega de presuntos responsables del asesinato de este hombre. Desde el inicio de estos lamentables hechos, la Policía Nacional ha realizado una serie de actividades en el sitio que han generado que esta persona se entregue. Esta investigación fue realizada por la Fiscalía General de la Nación e investigadores que hicieron presencia en el lugar. En menos de 24 horas, gracias a ese trabajo importante de nuestros investigadores, se logra el esclarecimiento de este lamentable hecho. Invitamos a todas las personas de Barranca Bermeja para que a través de las líneas de emergencia 123 y los números únicos del cuadrante nos puedan brindar información para ser verificable en tiempo real. El hombre de 40 años de edad fue llevado entre un juez de la República, donde le definirá su situación jurídica.